Bésame la voz 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 No te dista a mi niño, no te dista a jamás. Los hombres del mundo me hacía mucho, mucho más. Si no me admisionas, cada día más, y es el camino por querer volar. Desde abajo, desde abajo, está la verdad. Y si salgo de los ojos, me aprecen jamás. Y si no es el hombre, él no puede pensar. Que ni él mismo sabe para dónde va. Digo este alto niño, quien va, lo dirá. Y no habla, sin máquinas de calcular. No quiere que los hombres pudiera volver a hacer mi energía para comprender. ¿Qué tal es mi contato? Se empieza a encontrar en una que llega la felicidad. Debajo, porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Debajo, porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Gracias. 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 Gracias.